¿Qué le parece maestro? Si entramos en ambiente, hacemos la clave El popular merenguero Yori Ventura celebró la noche de este jueves el esperado concierto virtual Más de Cien bajo la producción de René Brea con un repertorio de grandes éxitos Me llaman Yori Ventura Nacido y criado en Quisqueña que para mí es la más bella tierra que ha dado natura tradición su cultura Con este espectáculo el llamado Caballo Mayor celebró con el público en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia mientras que con los dominicanos celebró el Día Nacional del Merengue ritmo declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO Hoy llega Puyo, a todo lo quiero igual Hoy llega Puyo, a todo lo quiero igual El show fue visto en todo el mundo desde la plataforma ADN Stream Concert alcanzando 26,620 conexiones en tiempo real Un, dos, tres, cuatro La vuelta Señores vamos a seguir gozando a seguir gozando con este mambo con este mambo que le tiene preparado a los muchachos que dice así Tema como yo soy el merengue hasta la tambora Rebeca las vacaciones y disco rayado fueron las primeras interpretaciones pero él no dejó de ponerle el tono gracioso con el sepan El espectáculo contó con la dirección musical de Jerry Jiménez Rememoró parte de la magia del Combo Show El repertorio más extenso del merengue hizo vibrar a varias generaciones durante dos horas y veinte minutos Yo soy David Ruiz y esto es GENDERD VIVA EXPRESIÓN DE DOMINICARIDAD El hombre enamorado A nada le tiene miedo El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado Y a nada le tiene miedo Mujer yo tengo y amando Y no sé por qué no viene El divino enamorado Habiendo tantas mujeres Mira la piel de María Ay mira la boca de mi María Mira la boca de María Ay mira que cuerpo tiene María Mira el cuerpo de María Pero que boca tiene María Mira la boca de María Ay mira la boca de María Que tengo mujer bonita Todas me gustan a mí Y a mí Ya me gana tantia que da Que no sabe más por Me gustan las tibes y anas Las que iban y los coñan Que cojale que pojale Para la buja Dale poquito Bojale que pojale Dale cojale que pojale Dale poquito Y aquí llegué yo al caballo mayor El dueño del prover que tiene sabor Y es que te pari lo vamos a entender Por eso yo quiero hacer mundo de pie Me dicen que ya no se baile la pista Si no hay mis hijos de tan locorita Por eso es que antes de que empiece el baile Yo quiero hacer el mundo con la mano en el aire Put your hands up in the air Put your hands up in the air Oye este merengue es el de la agarradera Put your hands up in the air Put your hands up in the air Put your hands up in the air